Hola a todos, todas, ¿cómo están? Partimos ya con la recta final. Estas dos semanas son maratónicas, me encantan, porque vamos a tener dosis de lexicografía prácticamente todos los días, de los días hábiles, y eso es una maravilla, sobre todo para los que nos gusta la lexicografía, para los que vibramos con la lexicografía, y el quehacer lexicográfico, o el quehacer metalexicográfico, y hoy tenemos a un maestrísimo, ¿no? El profesor y miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, Fernando Miño Garcés, un maestro de lingüística, que viene hace mucho tiempo trabajando con lexicografía española, y con lexicografía española, y esto es lo que nos emociona en relación con el español de Ecuador, y es el cerebro, el autor del diccionario del español ecuatoriano, y hoy justamente viene a presentarnos esta maravilla. Así que, querido Fernando, el micrófono y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, gracias Soledad. Bueno, una aclaración. Yo soy coordinador de este diccionario, porque imagínate que han participado más de 100 personas, es decir, en la elaboración. Y luego, pues, todo el Ecuador, contestando encuestas, etcétera, que ya vamos a hablar precisamente de eso. Pero bien, con esa aclaración, pues, muchas gracias por la invitación para hablar acerca de este diccionario, el Diccionario del Español Ecuatoriano, el DEC, como lo llamaremos en esta charla. El DEC se publicó a finales del 2016, y se lo comenzó a elaborar en el año 1985. Es decir, que fue un proceso muy largo. Y como todo en la vida, lleno de vicisitudes, ¿verdad? Alegrías, penas, satisfacción. Pero no les voy a hablar de esa parte del proceso, sino de la técnica empleada para la elaboración, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Bueno. A los interesados en lexicógrafos, conjuntamente con un gran equipo de lexicógrafos pertenecientes a varios países. Puedo mencionar Alemania, España, Colombia, Argentina, Uruguay, Cuba, Ecuador. Es decir, son lexicógrafos de todos estos países que desarrollamos esta metodología. Y esto lo hicimos para el gran proyecto que había de la Universidad de Augsburgo del nuevo Diccionario de Americanismos. Mi objetivo esta mañana es la de explicar algunos aspectos de esta metodología y analizar con ustedes cómo se elaboró el DEC. Cómo se escogieron los lemas, cómo se escribió los artículos, detalles, detalles de ese tipo. Y por eso, por favor, si tienen preguntas, por favor no tengan reparo en interrumpirme. Claro, como al estar hablando, no tengo la posibilidad de verlo a todos, que son muy pocos de este momento. Sin embargo, Soledad, si alguien levanta la mano, me interrumpes y hacemos más bien un diálogo. Creo que así sería mucho mejor. Ahora, permítanme compartir la pantalla, si es que me da la posibilidad y el permiso Soledad. Ya puedes. Muy bien. Lo voy a tratar. Creo que ahí está, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, muy bien. Entonces, empecemos con las características principales del diccionario. Primero, su intención puramente descriptiva. Como diccionario descriptivo, el DEC informa sobre elementos léxicos del español, tal como se habla y se escribe en el Ecuador. No se atiende, por tanto, a ningún criterio restrictivo que implique la exclusión, condena a estigmatización de usos lingüísticos, que según pautas fundadas en convicciones morales, o la idea de pureza de la lengua, o el tratar de defender la unidad, la unidad del idioma español, puedan implicar la exclusión, condena o estigmatización de determinados usos lingüísticos. Se consignan en el DEC también, entonces, las llamadas palabras malsonantes, independientemente de los referentes que designen y de la ideología, que sea sexista, racista, que se refleje en el uso. La ausencia de cualquier tipo de criterio preceptivo no significa que el registro de una unidad léxica se pueda interpretar como recomendación, aprobación, reivindicación de la palabra. Es solamente un presentar la palabra como la usan. En resumen, el DEC, entonces, Ah, perdón. Ah, bueno, aquí, bien. En resumen, el DEC, entonces, describe el uso actual de las unidades léxicas. Por tanto, no son objeto en este diccionario los, y veamos ahora la, perdón, la orientación sincrónica, porque aquí la orientación sincrónica, porque el DEC describe el uso actual de las unidades léxicas. Entonces, no son objeto de este diccionario los elementos léxicos documentados para otras épocas, pero que hoy son inusuales. Tampoco describe la evolución histórica ni la pertenencia al español peninsular en otras épocas que puede darse. Sin embargo, hay que señalar que la elaboración del corpus usado en el diccionario se lo comenzó en 1985 y se lo terminó en 2010. Ese es el rango en los cuales estamos reportando el uso de las palabras. Además, tenemos una perspectiva diferencial contrastiva. Este rasgo contrastivo determina que se registren únicamente elementos léxicos usuales en el español del Ecuador y no en el español hablado y escrito actualmente en España. Así como aquellos que se usan de modo diferente hoy día en España. Es decir, la palabra puede existir en España, pero se usa de forma diferente. Sea porque en el español ecuatoriano haya acepciones no usuales en el español peninsular, o bien porque estos elementos presenten otras diferencias de uso en comparación con el español peninsular. El rasgo diferencial determina la selección de elementos léxicos consignados en la aplicación del criterio diferencial, como se dice aquí, que son usuales en el español de Ecuador y no en el de España. Ahora, este rasgo diferencial ha tropezado con algunas dificultades que hay que tomarlas en cuenta. Una de naturaleza intrínseca y la otra de índole empírica. El problema de naturaleza intrínseca lo plantean muchas unidades léxicas que designan clases de referentes que no están en la experiencia cotidiana de los habitantes de España, pero son comunes y corrientes en el Ecuador. En la mayoría de los casos no puede afirmarse que las unidades léxicas que designan esta clase de referentes no sean usuales en el español de España. Cuando un hispanohablante español, por ejemplo, quiere referirse a una especie botánica o zoológica que existe en el Ecuador, pero no en España, o realidades de la cultura ecuatoriana, pero ajenas a la cultura peninsular, va a expresarse en muchos casos usando la misma voz del ecuatoriano. Pero debido a la diferencia de importancia del mismo concepto en los dos países, la respectiva voz tendrá otra jerarquía según el grado de familiarización con las clases de referentes. Ese es el un problema. El segundo problema se ha planteado con respecto al manejo del criterio diferencial. Este manejo es en la redacción del diccionario. El juicio de varios hablantes de cada una de las dos variedades lingüísticas significó la última instancia para la decisión. Si un determinado elemento lingüístico debía considerarse usual o no usual en el Ecuador o en España, o a la vez en Ecuador y España. En muchos casos se consideró suficiente la competencia lingüística de los redactores hispanohablantes y por eso mencioné que participaba mucha gente. En otros casos, sobre todo cuando era acerca de algo relacionado con un tema temático o fuera del dominio común de un hablante, digamos, normal, entonces se consultó informantes ecuatorianos y españoles expertos en la referida esfera. Por supuesto, siempre fuimos conscientes de que el desconocimiento de una palabra por parte de un mayor número de hablantes no comprueba que ésta nunca se use en la variedad lingüística de los hablantes. Pero esto ocurre en todo diccionario. Para apreciar el grado de objetividad del criterio subjetivo adoptado al dar tanta importancia al dictamen de redactores, informantes, se puede considerar estos casos. Al delimitar los elementos léxicos como usuales en el Ecuador y no en España, se descartaron un gran número de voces y acepciones, cuya ocurrencia está asignada o atestiguada por uno o varios textos ecuatorianos, porque según el dictamen de los informantes, eran elementos no usuales o poco usuales en el habla ecuatoriana. Pero no se descartaron otros elementos a pesar de que el uso constaba en algún texto español, porque los informantes españoles de lengua materna decían que se tratan de elementos poco usuales allá y los informantes ecuatorianos decían que sí los reconocían. En resumen, el DEC, entonces, se basa en dos aspectos principales. El uso de los hablantes ecuatorianos, qué uso hacen de su idioma, y la frecuencia de aparición de las palabras. Esto, ¿cómo se corroboró? ¿Cómo sabemos? Con encuestas. Hicimos encuestas tanto escritas como orales. Se hizo encuestas en todo el Ecuador. De las encuestas se sacó qué palabras poner en el diccionario. De más de 80 mil palabras encontradas en todas las fuentes, quedaron en el diccionario, pues, unas 10.500. Bueno, luego de mencionadas estas características principales, que es importante tenerlas en cuenta cuando se usa el diccionario, debo contarles también otra cuestión que para hacer un diccionario tenemos que pensarlo antes de hacerlo. Y de esto tuvimos muchas conversaciones con todos los participantes. Y se trata de los destinatarios del diccionario. ¿Para quiénes estamos haciendo el diccionario? Y el DEC se dirige específicamente a un grupo de destinatarios más bien amplio, pero a tres tipos de usuarios que pueden distinguirse según para qué van a consultar el diccionario. Entonces, podríamos distinguir como un tipo de usuario a toda persona no ecuatoriana que encuentra en un texto, en una conversación con gente ecuatoriana, etc., ciertas palabras que no las conoce. Ese es un tipo de usuario. El segundo tipo de usuario son aquellos que tienen ya un interés filológico, lingüístico, profesional, de cualquier índole. Y ellos buscan información detallada sobre el léxico del español ecuatoriano o sobre las diferencias entre el vocabulario español y el ecuatoriano. Ese es el segundo tipo de usuario. Es decir, nosotros pensábamos en esta posibilidad de que diferentes tipos de usuarios usen el diccionario. Esto para poder armar los artículos, armar el diccionario. Y el tercer tipo de usuarios, chiqui, son los que desean realizar ellos mismos alguna tarea lexicográfica. Y aquí tenemos presentes a algunos que quisieran hacer esa tarea lexicográfica. Que a ellos se les exige una familiarización más profunda con estos principios teóricos, de los cuales voy a mencionar algunos. Y aquí tenemos la metodología en la metodología en la que se basa el DEC. Así como un acercamiento muy técnico y crítico. Ahora, estos usuarios encontrarán muy útil la información que se encuentra en la introducción del DEC. Esta introducción tiene más de 120 páginas en las cuales explica en detalle toda la metodología. Bien, ahora entremos en la estructura misma del DEC. La estructura del DEC, chiqui. Esta selección se basa en una combinación de criterios. Porque el criterio diatópicamente diferencial, probablemente dicho, es uno de los criterios que se usó. Pero, en un total pueden distinguirse los siguientes criterios. Un criterio geolectal, hemos dicho uno sincrónico, hemos dicho uno diferencial, pero también un criterio de difusión geográfica mínima, o de frecuencia y actividad mínima, o un criterio restrictivo con respecto al vocabulario onomástico, que es obvio. Entonces, tenemos el criterio geolectal, por ejemplo, se trata de que se registran en el DEC elementos léxicos del español usual en el Ecuador y aquellos procedentes de otras lenguas existentes en el Ecuador que han sido atestiguados como usuales por hispanohablantes monolingües residentes en el Ecuador. Es decir, palabras de otras lenguas que ya se usan en el español del Ecuador. Luego, el criterio sincrónico, del cual ya hemos hablado, que solo es objeto de tratamiento, los elementos del español reconocidos por informantes entre el 1985 y el 2010, como usuales. O algunos como uso obsolescente en el Ecuador. Es decir, que son reconocidos como que se usaban, pero todavía se los reconoce, todavía se los usa. Por eso hemos puesto la marca obsolescente. El mismo criterio sincrónico se ha aplicado también para los elementos del español de España, que es el marco referencial para ver la diferenciación entre los dos. Hemos hablado también del criterio diferencial. Según el criterio diferencial, solo se registran en el DEC unidades léxicas del español ecuatoriano que presentan en su uso actual algún rasgo diferenciador con respecto al español peninsular. En la mayoría de los casos se trata o bien de palabras no usuales en España o bien de formas léxicas comunes al español ecuatoriano y al peninsular, pero que en el Ecuador tiene una o varias acepciones ausentes en el peninsular. Y esto es interesante mencionar. Vamos a encontrar en el DEC una palabra que en el diccionario de la lengua española, de la academia española, sí existe. Pero entre los hablantes, entre los que hemos entrevistado, han encontrado algún rasgo diferencial. Y entonces se lo ha añadido en el español del Ecuador en el DEC. También hay, menos frecuente, pero casos en que una unidad léxica se registra en el DEC debido a diferencias gramaticales, por ejemplo. Ciertas palabras en España son solo un adjetivo, aquí se convierte en un sustantivo más comúnmente, más etc. O también a diferente marcación estilística, como vamos a conversar luego. O a restricciones de uso que no se comparten entre el español peninsular y el español ecuatoriano. Había mencionado que también hablamos de un criterio de difusión geográfica. Porque casi todos los elementos léxicos registrados en el DEC como usuales en el español ecuatoriano, la idea es que son usuales en todo el Ecuador. No hemos registrado los elementos de uso local o regional, salvo el caso de algunas unidades que se han documentado como de uso en la costa o en la región austral. Pero, y esto es importante, que en general los informantes nos han dicho que las reconocen, las reconocen como elementos típicos de esas zonas. Estos elementos se los registra con una marca y se los ha comprobado en cito. Se ha comprobado, pues, que son usados en esas regiones. Ahora también tenemos el criterio de frecuencia y actualidad mínima. Según el criterio de frecuencia y actualidad mínima, solo se registra en el DEC elementos léxicos encontrados en varios textos primarios de procedencia ecuatoriana y cuyo uso ha sido confirmado por distintos informantes. El mero hecho de que un elemento se encuentra en un texto de procedencia ecuatoriana no se consideró como suficiente para la decisión de registrarlo en el diccionario. Los elementos léxicos observados en las fuentes fueron consignados solo tras previa confirmación de uso o por lo menos del conocimiento pasivo por varios, por parte de los informantes ecuatorianos. En los casos de elementos léxicos cuyo uso está restringido a la comunicación dentro de los límites determinados en ramas del saber o en sectores o grupos específicos de la sociedad, por supuesto, se acudió a informantes especialistas en esos ámbitos. Al aplicar el criterio de frecuencia y actualidad mínima, no, y esto debo confesarlo, no se pudieron emplear métodos estadísticos, por lo que afirmaciones implicadas por los datos que ofrece el diccionario tienen que interpretarse con esa reserva. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la actitud de los que elaboraron el diccionario, el DEC, y esta actitud también la tuvieron los que elaboraron otros diccionarios con la misma metodología, ha sido muy restrictiva con respecto a la comprobación del uso corriente de elementos léxicos. En casos de duda, se ha preferido la supresión del elemento a la presentación de datos no apoyados por los conocimientos de suficiente número de hablantes. Y en el caso de vocabulario especializado, por el juicio de expertos de reconocida competencia. Y por último, tendríamos este criterio restrictivo con respecto al vocabulario nomástico. Esto en general se hace, pues, en todos los diccionarios. Según el criterio restrictivo con respecto al vocabulario nomástico, no se registra en el de nombres propios. Antropónimos, topónimos, nombres, instituciones. Lo que sí se registra son aquellas unidades léxicas que, aunque se consideran como nombres propios originariamente, han adquirido una o varias acepciones genéricas por las que el uso lingüístico ecuatoriano se distingue del peninsular. En el caso de voces que se registran como nombres comunes, pero con acepción genérica, desordenada a partir de su función como nombre de marca, eso sí, se registran indicando este hecho sin dar ninguna información acerca de la marca, sino del uso ecuatoriano. Bien, ahora, ¿qué partes tiene el diccionario? Este diccionario consta de cuatro partes. La primera parte se compone a su vez de varios textos. En esto se destaca porque realmente creemos que es importante la introducción, que ya les dije, es extensa y en detalle, porque esta ofrece información sobre el marco teórico en el que se inserta el DEC y contiene, por supuesto, las instrucciones para el uso. La segunda parte, que es la principal, como dije, consta aproximadamente de 10.500 artículos que ofrecen información sobre unidades léxicas del español ecuatoriano, univerbales y pluriverbales, para muchas de las cuales se registran varias acepciones. La tercera parte comprende dos índices que abarcan los términos de la nomenclatura científica. El primero los de botánica y el segundo de zoología. Estos índices corresponden a las especies a las que se refieren los fitónimos y zoonimos de las nomenclaturas populares del español ecuatoriano registrados en los artículos de la parte principal. Para esta parte, la sección tercera, contribuyó muchísimo el Departamento de Biología con sus estudiantes y profesores de la Universidad Católica del Ecuador. Es decir, se tomó mucho cuidado con la información que estos informantes podían darnos de manera que es una parte que realmente tiene su valor científico. Y la cuarta parte presenta la bibliografía, todos los libros que fueron consultados en el diccionario. Hablamos un poco de los lemas principales y cómo se pensó qué poner en el diccionario. Es decir, se habla de las formas canónicas de las palabras. Porque la parte principal del diccionario consta de artículos lexicográficos encabezados por lemas que corresponden a las palabras del español ecuatoriano y el orden. Es decir, aquí la forma canónica de los sustantivos y adjetivos en su forma de singular y los verbos en el infinitivo. ¿Qué queremos decir con esto? Porque siempre hay que pensar, ¿verdad? ¿Cómo introduzco un lema? Vamos a ver. En los casos, una explicación un poco, ¿no? En los casos de los adjetivos, por ejemplo, con dos terminaciones según el género y de los sustantivos con dos terminaciones, una para el masculino, otra para el femenino, según el sexo de la persona o animal del artículo, se los presenta con un guión A, la forma del masculino y un guión A, como lo vamos a ver en este ejemplo. Aquí tenemos esto para los sustantivos y adjetivos. Avaliado, por ejemplo, representa un adjetivo cuya forma de género masculino avaliado y la del femenino avaliada. Entonces, esto se lo presenta, miren ustedes, avaliado coma guión A y esto indica, pues, entonces esa posibilidad que indica a los dos. En el lema, por ejemplo, marimbero, que representa la forma a un sustantivo, ¿verdad? Tenemos marimbero A, marimbero A. Y, por ejemplo, el lema tapado representa un sustantivo y un adjetivo, sustantivo y adjetivo, que igual se lo señala como hemos dicho. Entonces, señalado eso, que vamos a ver que es importante porque se ha determinado ya cómo escoger la palabra, cómo vamos a ponerla como lema, veamos las clases de lemas subordinados y sus características. Porque, aparte del lema principal, pueden aparecer lemas subordinados a los artículos. Y aquí distinguimos dos tipos de lemas subordinados, los que representan unidades léxicas univerbales y los que representan unidades léxicas pluriverbales. ¿Cómo? Las pluriverbales, ¿cómo diseñamos? Y esto es otra cosa que indudablemente hay que pensarla, porque a lo largo del diccionario nos encontramos con muchos elementos pluriverbales y de pronto, ¿cómo nos lematizamos? Nosotros hemos decidido que las unidades léxicas pluriverbales que se ponen en el diccionario, se ponen en los artículos que están encabezados por un lema que corresponde a una de las palabras componentes de la unidad pluriverbal. Ya les voy a poner un ejemplo. Las indicaciones que se refieren a unidades pluriverbales se las separa con un signo. Por ejemplo, veamos aquí el artículo para lata. Como vemos aquí, algunas cosas que voy a mencionar también que son propias de los artículos del diccionario. Lata, entonces, tiene la categoría gramatical, tiene un signo que señala, si es que existe en España la misma palabra o no. Este signo con el más significa que en España sí hay esa palabra, pero indudablemente con otras acepciones, otros significados. Luego tenemos las definiciones, o que realmente son explicaciones semánticas, gramáticas, del lema univerbal. Entonces, bajo ese lema univerbal es lo que ponemos las pluriverbales separadas con este signo aquí. Es el signo que separa univerbales de pluriverbales. Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, claro, aquí vemos también que la virgolilla reemplaza a la palabra principal, al lema. y entonces, meter lema. Aquí vemos que, ponemos la categoría gramatical, como vemos, las diferentes acepciones de un lema univerbal se separan con números romanos, en cambio, las de una pluriverbal con números, digo, con letras del alfabeto. Como vemos aquí también, para separar las definiciones, explicaciones de la univerbal, se separa con una línea vertical, la de las pluriverbales con dos líneas verticales, aunque cada acepción común. Estos son elementos que quiero mencionarlos porque sí son específicos del diccionario. Yo creo, si estoy equivocado, me disculpan, pero creo que un lexicógrafo tiene que preocuparse de estos pequeños detalles, porque de lo contrario, o se encuentra con muchos elementos que después no sabe qué hacer, y se encuentra también con muchas cosas que no tienen coherencia en el diccionario. En los casos de los que la palabra que como lema encabeza el artículo, ¿verdad? Este es el lema que encabeza el artículo. Puede ser que la palabra documentada de uso ecuatoriano difiere del peninsular, entonces tenemos aquí todas las definiciones, pero si no, si no difiere del peninsular, así es lo mismo, entonces, por ejemplo, ponemos aquí ducha, la palabra ducha tiene el mismo significado, las mismas acepciones que en el español peninsular, simplemente ponemos dos puntos, no ponemos ninguna explicación, ninguna definición, puesto que no es necesario, pero la usamos como un lema, simplemente guía, ¿verdad? Ducha de mano, es lo que queremos nosotros definir, entonces, eso también hay que tener en cuenta, y como se ve en los artículos, ya había mencionado yo, que se usa la virgulilla para reemplazar la palabra, también, ese mismo caso se usa para todos los casos, por ejemplo, si tenemos el lema, el lema que encabeza el artículo es lengua, y la pluriverbal sería poner lenguas, igual señalamos de la misma forma, con la virgulilla, y así mismo, a la mala o a las malas, miren ustedes como también determinamos si hay las dos posibilidades, ¿verdad? El paréntesis indica eso, amarrarse los pantalones, ¿sí? Son cosas que tenemos, y luego tenemos también quedar, no quedarse con una, estas son las formas de señalar, en lemas subordinados que corresponden a unidades léxicas pluriverbales, cuando el artículo está encabezado por un verbo en infinitivo, pero el verbo como componente de la pluriverbal se usa en determinada forma, entonces ya no aparece, por supuesto, miren ustedes aquí, en el artículo quitar, ya no aparece en quien quita, pero, pero, el lema que encabeza el artículo sí es el verbo, porque hemos dicho que usamos la forma, la forma canónica, el infinitivo, sin embargo, vamos, tras quitar como lema, vamos a encontrar quien quita, y de la misma forma de salir, vamos a encontrar sale, a ver, no, hay como, es una expresión, o pasar, pasando, cuando se indican dos formas para el género masculino y el femenino, por medio del lema, que encabeza del artículo, como hemos dicho, ¿verdad?, veamos este ejemplo, aquí, locote, a ver, locote, aquí estás, el artículo que entra sería locote o locota, ¿sí?, que puede también ser locote, locotes, locota, locotas, ¿sí?, y entonces, el lema, la palabra andar locote o andar locota por, tiene dos, y miren ustedes que en otros casos también ponemos una llamada de atención con una nota de el uso en España, o sea, locote se usa en España, pero no es usual, nos han dicho los informantes, entonces, lo señalamos, porque es tan usual en nuestro español que lo señalamos, entonces, tenemos otro ejemplo, listo, a ver, sí, listo, listo, lista, hecho, él, ya es otra forma, ¿verdad?, hecho, listo, hecho, la, lista, que es un adjetivo, etcétera, etcétera, y aquí tenemos con chiquito, chiquita, chiquitos, chiquitas, etcétera, y entonces, dejar chiquito, hacerse chiquito, ponerse chiquito, etcétera, 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 entonces, tenemos de estas formas en las que, en casos como estos, se indica, como digo, esta posibilidad de que haya todas las formas, bien, y ahora, ¿qué criterios determinan dónde se registra esta pluriverbal? Claro, cuando haces el diccionario, te encuentras con una pluriverbal y dices, ¿y ahora dónde pongo esto? ¿qué palabra de la pluriverbal me dice dónde ponerla? ¿en qué lema? Entonces, nosotros, porque, quien quiere encontrar esta información, tiene que ver bajo qué lema se presenta, entonces, hay que tener en cuenta qué criterios se usaron para hacerlo, y en esto, usamos un criterio, ¿verdad? ¿qué criterios? Un criterio grammatical y un criterio relativo al orden de los constituyentes. ¿Cuál es el criterio grammatical? Lo vamos a ver con ejemplos, así que, no se duerman todavía. El factor decisivo en primera instancia, aquí está, es la categoría grammatical de las palabras de las que se compone la unidad pluriverbal. Al buscar información sobre una unidad pluriverbal, se sigue este orden jerárquico. Primero, el sustantivo tiene la prioridad. Por ejemplo, aquí tenemos, tenemos la pluriverbal, salir la bigotera al revés. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Le pongo bajo salir? ¿Bajo bigotera? ¿Bajo revés? Ah, pero hay un criterio, sustantivo. ¿Cuál es ese sustantivo? Oh, lo pongo bajo bigotera. Aunque no lo crean, es importante determinar este tipo de cosas. Y aquí tenemos, entonces, entra el lema bigotera y ahí va a salir la bigotera al revés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El segundo criterio de no contener la pluriverbal, un sustantivo, pero sí un adjetivo, este es el elemento que determina. Y entonces, por ejemplo, si tenemos dormir como votado, ¿eh? Ah, el criterio dice el adjetivo. Entonces, bajo votado, que en este caso sí tiene explicaciones para la univerbal, bajo votado es lo que pongo no ser ningún votado, o pongo también todas las pluriverbales que vayan precisamente con este, no ser ningún votado o dormir como votado, etcétera. Sustantivo, adjetivo. Si no hay el adjetivo, vamos con el adverbio y en acasito no más, claro, irá bajo acasito. ¿Y qué pasa cuando no hay ninguna de estas categorías? Ah, pero si hay un verbo. Dejamos el verbo al final. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nos conversamos, va bajo conversar. Conversar tiene varias explicaciones, como vemos aquí, varias explicaciones o definiciones, explicaciones semántico-pragmáticas para conversar, pero tenemos que nos conversamos bajo el lema conversar. Bien, y ahora también habíamos dicho un criterio gramatical y habíamos dicho un criterio del orden de los constituyentes. Y es que, claro, en los casos en que los dos o más constituyentes de una unidad léxica pluriverbal pertenecen a la categoría gramatical que según el criterio expuesto decide sobre lema bajo el que vamos a tratar, se aplica el criterio del orden de aparición de las palabras de la misma categoría. Entonces, querer llover, por ejemplo, va a entrar bajo querer, orden de aparición. Bien, veamos ahora la ordenación de los lemas correspondientes a las diferentes unidades léxicas pluriverbales dentro del artículo. En artículos en los que están registradas más de una pluriverbal, éstas se encuentran bajo, como lemas subordinados en orden alfabético. Entonces, en la virgullilla que reemplaza a lema se toma para el orden alfabético también. Veamos un ejemplo con el a ver, sí, cara, miren ustedes, cara, tenemos varias pluriverbales. Entonces, miren el orden alfabético. Primero cara, la C, entra aquí la C, y entonces va a entrar todas aquellas que tienen cara primero, sí, aquí les muestro las que siguen, cara, cara, todavía cara, 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 hay mucho cara, cara, sigue cara, pero cara también acá, ¿no es cierto? Sigue cara, pero ya no cara, sino dar en cara, entonces, cara fue primero, ¿verdad? vamos a volver, a ver, cara, ya, comenzamos con cara, entonces, ¿cuál sigue? Cara D, cara D, y empieza con B la siguiente palabra, porque hay muchos con cara D, la siguiente cara D, y empieza con C, H, la siguiente cara D, y empieza con C, U, la siguiente, cara D, empieza con L, empieza con M, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que está claro, luego, como hemos dicho, miren ustedes que, cara D, ya con P, A, P, E, etcétera, entonces, tenemos un criterio clarísimo, cómo irlas poniendo, S, finalmente, T, y luego tenemos las que ya no tienen cara, como habíamos dicho, comienza con D, dar, en, D, A, D, E, ya no hay D, entonces H, H, A, H, H, A, B, H, A, C, E, luego M, luego S, T, T, E, tener, cara, pero tenerla, y luego ver, bueno, creo que está claro en qué orden estamos teniendo, poniendo todas estas pluriverbales, si tenemos eso claro, pues no es que se haga muy difícil la cuestión, el momento de redactar un diccionario, ¿verdad? Bien, ahora hablemos de los tipos de definición, es otra cosa que había, cuando hablé, pues contigo Soledad, me decía, sería de explicar esto de la explicación semántico-pragmática, que es una cosa interesante, pero comencemos con qué tipos de definición han usado, porque claro, se han usado varios, ilustrémoslo con ejemplos, el uso de la paráfrasis semántica, por ejemplo, ¿verdad? En el TEC, la paráfrasis semántica es un recurso de definición, frecuencia, vea con frecuencia y en todo diccionario, la definición sinonímica tratamos de evitarla, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay, aquí decimos evita, ¿por qué? Porque la frecuente polisemia del sinónimo, veamos este ejemplo, a justiciar, nosotros preferimos poner a justiciar, matar a una persona, podría explicarse mediante el sinónimo liquidar, pero liquidar tiene varias acepciones, así que la explicación por medio del sinónimo resulta ambigua, entonces preferimos la paráfrasis. Otra razón es la inexistencia del sinónimo en el español ecuatoriano o en el peninsular, por ejemplo, abanicada, nosotros la definimos con la paráfrasis movimientos de va y bien que se da con el, que se hace con el abanico, el sustantivo de abanicada podría explicarse por medio del sinónimo abaniqueo, pero con esta acepción no es usual en el español del ecuador, entonces por ello se evita usarlo y se usa este óleo. Hay excepciones de esta regla, por supuesto, que, 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 excepciones tiene toda regla, entonces hay excepciones, no, no me voy a detener en las excepciones que son muy pocas. Lo que sí voy a hablar es de estas funciones que usamos mucho, funciones mentalingüísticas encabezadas por se usa, es usado por nombre de. La paráfrasis se presta como recurso de explicación semántica sólo cuando se trata en primer lugar de delimitar el valor referenciado a la unidad lésica, pero cuando el significado o la acepción de la unidad lésica reside primordialmente en su función pragmática o gramatical, la paráfrasis no es posible. En esos casos se recurre en este y en los otros diccionarios mencionados a formularios, a formulaciones que expresen explícitamente la función comunicativa o gramatical de la respectiva unidad léxica, destacando con frecuencia otros factores que determinan su uso y pueden ustedes ver que se dice por ejemplo, se pone la situación, el contexto en que se usa, que el hablante usa la palabra, con el fin de llamar la atención sobre el hecho de que se trata de otro nivel metalingüístico que la paráfrasis, estas formulaciones van siempre encabezadas con palabras como se usa, es usado por, veamos este ejemplo, guácala, miren ustedes, guácala tiene, y esto también es interesante, guácala tiene varias variaciones, guácalas, guacatelas, guacatelas, con H, etcétera, y aquí se usa para, lo que decía, una parte metalingüística más clara, veamos este otro, hijo se usa para dirigirse, o hijo de la culebrita se usa para insultar, linda, linda expresión, ¿verdad? veamos esta otra, caridad, es usado por una persona, o haga la caridad, se usa en la zona andina del Ecuador para pedir un favor, esta otra que es interesante, asesina, una intersección, es usado por un hombre para reverirse una mujer, elogiando su belleza, la ve pasar y, asesina, caipi, aquí también, además de ser una palabra rural, vemos que ponemos es usado por los estudiantes, etcétera, ¿verdad? gordo, perdón, cuñado primero, que es una, digamos, una pluri, univerbal, humorística, es usado por un hombre para dirigirse a un hombre que tiene, etcétera, ¿eh? Es interesante el uso, la frecuencia de uso, por eso se señala eso, y me dirán, ¿y por qué no cuñada? Pues no hemos encontrado ese uso en ese mismo acepción, bien, gordo, ¿eh? se usa para referirse en forma cariñosa, todas estas explicaciones son las que hemos tratado de poner en este y en los otros diccionarios para explicar el uso de las palabras, ¿eh? Esa es la forma principal. Entonces, hay expresiones que van encabezadas por nombre de, esas por supuesto pertenecen al mismo nivel metalingüístico de esas de se usa, es usado, pero la formulación es diferente, la fórmula nombre de va a encabezar definiciones para citónimos, o sea, nombres de plantas o zónimos, nombres de animales para señalar el determinado tipo de relación entre la unidad léxica y la taxonomía científica, por supuesto. Y ahí usamos expresiones como dos especies de arbustos, cuatro plantas trepadoras, numerosas especies de insectos, diversas plantas vaceras, etc. Veamos esta de achiote, ¿sí? Esto es lo que, achiote, entonces, aquí tenemos para achiote, tiene una variación en botánica, esto significa que es un nombre específico, ¿verdad? ¿eh? técnico, el nombre de diversas especies y una explicación semántico pragmática. Y claro, aquí me dirán, ¿cómo que hasta de ocho metros? Yo he visto una de diez. No, no, yo he visto una de cinco. Por ejemplo, mi terreno no es muy bueno y los naranjos con un metro ya dan miles de naranjas y no me dirán de qué tamaño es el naranjo. pero las encuestas nos habían dicho diversos tamaños y entonces se sacó un promedio y se dice de hasta ocho metros. Lo importante aquí es que se trató de poner lo que la gente usa, lo que los biólogos también nos dijeron y entonces tenemos esto de nombre de especies de arbustos, etc. Esa es la formulación que estamos haciendo en estos casos. Y aquí veamos por ejemplo arenilla, nombre de numerosas especies, etc. Ah, además, miren ustedes que en la anterior tenemos el nombre científico, la familia y el nombre científico. Esa fue la ayuda fantástica del Departamento de Biología de la Universidad. Y entonces aquí tenemos una palabra, ya hemos visto arenilla, coca, igual, nombre de dos especies de arbustos, etc. Sus hojas contienen alcaloides, aceites por sus propiedades estimulantes se utilizan en infusión, etc. en emplastos muy detallado y el nombre científico ahí. Teóricamente, en este caso, la, la, a ver cuál es, no, en el caso de Achioti me parece que es, sí, podría comenzar simplemente diciéndose arbusto en vez de nombre de diversas clases de arbustos. Por ejemplo, para chamana decimos que es un arbusto. La ventaja que presenta la formulación encabezada por nombre de es que desde el comienzo de la definición se destaca explícitamente de la clase de referentes a la que corresponde la unidad léxica. Según la definición o la clasificación botánica en especies o variedades que se distinguen sistemáticamente por ciertas características que con frecuencia se describen en la definición. Como es bien sabido, se observan a veces discrepancias entre los rasgos diferenciadores como por ejemplo en la categoría de la taxonomía popular a la que corresponde la botánica o zoológica y puede ser que no pertenezcan a la misma género, a la misma familia. Hay discrepancias de ese tipo que pueden ser expuestas de relieve por esta clase de definiciones, esta de varias especies o si es solamente un arbusto, etc. Y ahora hablemos de nuestras explicaciones semántico-pragmáticas. Es importante para el usuario del diccionario, para ese usuario que nosotros habíamos pensado que en el caso de unidades léxicas que se refieren a la vida diaria, se le proporcione una cantidad relativamente amplia de datos que le permitan formarse una idea concreta de la realidad. Según el tipo de realidad, puede ser de interés, por ejemplo, aspectos físicos, qué forma, qué color, qué partes, componentes tiene, o aspectos organizativos, reglas según las cuales se desarrolla algo, qué condiciones se necesita para, o aspectos históricos, ahí sí hablamos de ciertos orígenes, qué transformación ha tenido, importantes aspectos culturales, importancia para la sociedad, qué costumbres hay, estereotipos mentales, qué asociación típica hay, etcétera. Esto se representa con una explicación semántico-pragmática. Pongamos este ejemplo del albazo. Ahora que estamos oyendo muchos albazos porque hoy día es, estamos celebrando la fundación de la ciudad de Quito. Entonces, 6 de diciembre estamos celebrando y oímos muchos albazos. Pero sin embargo, miren ustedes, aquí tenemos la explicación semántico-pragmática de albazo. Celebración de un cumpleaños, una fiesta religiosa, fiesta, también la composición musical, imagínense que decimos incluso el tipo de compás, 3 por 8, 6, esta es la explicación semántico-pragmática que ya habían visto ustedes en las otras, la explicación del arbusto o de tal, que se usa para ir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en los nombres de plantas, el comentario incluye la taxonomía científica, como ya les había indicado, y ahí pues solamente para enfatizar, ponemos esto, este ejemplo de garrapero que tiene pues la familia y cuál es. ahora, indudablemente, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, la gente, garrapatero le llama a esta ave, ¿ya? ah, pero en el libro científico tal, dice que el garrapatero no es el cuculidae, el cuculidee, crotofagani, no, 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 el garrapatero es, un momento, en ecuatoriano, este es el garrapatero y este es el que tiene este nombre científico, ¿cómo lo saben? los informantes, los biólogos, los científicos han determinado, estás equivocado, esto pasa en la vida, pero estamos muy orgullosos de que nuestra información es muy científica, y aquí tenemos, por ejemplo, gomero, lo mismo, que es interesante, porque aquí tenemos tanto el gomero como el árbol, como el gomero que puede decirse gomero de barra, gomero en barra, que existen muchos países del gomero para poner el árbol, entonces tenemos todos esto. Existen muchos detalles más que podríamos seguir explicándoles, pero me imagino que indudablemente están cansados, una última indicación, voy a poner un ejemplo que he tomado al azar, para hablar un poco de todos los pequeños elementos que tiene el diccionario, ya que nos metimos en esto, hablemos de esta palabra, vamos a ver, guagua, sí, guagua, guagua, esta, una variación con g, qué elementos tenemos, bueno, no había mencionado los números romanos, qué separan los números romanos, la categoría gramatical, ¿eh? sí, este es masculino femenino, pero es también un adjetivo, qué sentido tiene, ¿sí? bien, hemos dicho ya este símbolo que dice que en España no existe, es, ah, las marcas, tenemos varias marcas que son explicadas muy detalladamente en la introducción, porque coloquial se puede llamar cualquier cosa, o puede llamarle popular, o vulgar, escoge el término, pero devínelo, esa es una falla de muchos diccionarios, llamar vulgar, un momento, ¿qué quiere decir vulgar? no se puede decir, ah, no, eso es muy obvio, coloquial, por ejemplo, está explicado exactamente, porque en coloquial nosotros decidimos poner también lo vulgar, ¿eh? para no causar que los usuarios o los que usen el diccionario se sientan mal, porque dicen que esto es vulgar si yo lo abuso, y yo no soy un vulgar, bueno, tenemos muchas razones por las cuales explicamos qué es esto de coloquial, en fin, luego tenemos entonces los números romanos para diferenciar, poner las diferentes acepciones, el símbolo que diferencia que las pluriverbales de las univerbales, ¿verdad? que ya hemos dicho, ah, aquí tenemos esta flecha remite a una palabra que está en el diccionario, que ya ha sido explicada semántico pragmáticamente en el diccionario, entonces este caso, por ejemplo, tiene la forma de la guagua, que está ya explicada, guagua 1, vamos a guagua 1, ah, al bebé, se come acompañado de colada morada, ah, vamos a colada morada en el diccionario. Otra cosa importante que no me he detenido, pero sí vale la pena mencionarla, son los sinónimos, tiene el diccionario, el DEC, los sinónimos en el Ecuador, qué sinónimos se usa, y como vamos a ver en otros acá, guagua negro, las mismas explicaciones, verdad, aquí, en España y Ecuador, esta expresión se usa de esta forma, España y Ecuador, sinónimos, igual, los informantes nos han dicho, solo en Ecuador se usa esta forma, y aquí tenemos, por ejemplo, claro, aquí siempre, guagua, el número número uno, verdad, para la remisión, y bueno, creo que con eso puedo decir muchas gracias, bueno, en fin, no sé, si hay más preguntas, no digo más porque no ha habido ninguna, espero que no sea, no les interesó, pero, en fin, ahí estamos. Maravilloso, es que sabes que estábamos todos, yo te tengo que aplaudir, estábamos todos maravillados por todo el detalle, porque esto fue realmente una cátedra absolutamente pedagógica para explicar, no solamente tu diccionario, sino la microestructura y cuestiones de macroestructura de tantos diccionarios, y luego también emociona mucho tu pasión, la pasión que tienes como lexicógrafo que contagia, entonces, claro, como tú partiste diciendo, interrúmpame, hágame preguntas, partió de inmediato desde Portugal una colega, pero tú estabas hablando de los paratextos, estabas hablando del destinatario de la función, entonces, le dije, le dije, mira, esperemos un poco para cuando hable él de la lexicología, de los tipos léxicos que hay, y ya luego dije, a ver, dejemos todo para el final y comentamos para el final, entonces, mira, antes de cualquier cosa, qué maravilla, se hizo todo muy corto, muy corto, y Susana Duarte desde Lisboa, Amira, con su portugués precioso, pregunta, ¿cómo se tratan, en primer lugar, los neologismos en el diccionario? Claro, esa es una pregunta muy, muy interesante, porque, como hemos dicho, este diccionario que tiene, sincrónico, tiene un tiempo, aquel neologismo que aparecía como muy frecuente en este tiempo, indudablemente que se lo ponía, pero ahí sí tenemos un problema de frecuencia de uso, y es por eso que aparecen pocos, porque la frecuencia de uso en ese momento, con la población que estábamos encuestando, de muy pocos, sí se los añadió, pero simplemente sin, no hemos marcado como neologismo, ninguno lo hemos marcado como neologismo, y esto también tenía una razón que la discutimos mucho, y era el caso de que el problema de la sincronía, ¿verdad? Y por eso no se los marcó como neologismos, pero existen algunos si tuvieron frecuencia de uso en ese tiempo, y es una linda pregunta porque nos planteamos muchísimo eso, Mira que bien, y la misma Susana te pregunta por una cosa de curiosidad, tiene que ver con el hecho de que el diccionario se base en esto de la frecuencia de palabras, justamente yo creo que va relacionado con lo que nos acabas de explicarnos, o sea, yo creo que ella se adelantó también contestando, que tiene que ver justamente con el tema de la frecuencia, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, eso es importante señalar, porque costó mucho hacer las encuestas, por ejemplo, ¿verdad? Para saber frecuencia y desechar ciertas palabras que, por ejemplo, en este momento que se está actualizando, bueno, se está, yo lo estoy actualizando porque ya no tengo ningún equipo, ¿verdad? se ve que cierta palabra que la desechamos, de pronto ahora está frecuente, y entonces es muy interesante la cuestión de frecuencia de las palabras, porque claro, hay a veces que una persona puede decir, como esta palabra, nunca la he oído, bueno, primero no la has oído porque es rural y tú no eres rural, o no la has oído porque eres muy culto y qué sé yo, pero también porque no se trata de el autor del diccionario o los autores del diccionario solamente los que han oído o no han oído, no, 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 ¿qué tal todos los que, por ejemplo, para los españoles, teníamos unos filtros península, se llevaba dos o tres lingüistas jóvenes españoles para usarlos como filtros, has oído, no has oído, hay o no hay, y a los dos años se los cambiaba, se traía nuevos, porque a los dos años ya se contaminaban, ya les parecía todo igual, entonces, entonces, la validez de esto, si usa o no se usa en España, en ese tiempo, esto es lo que decían, vamos, y estos lingüistas hacían sus encuestas en España, de manera que la frecuencia de uso es importante. Qué maravilla, mira, mientras alguien no pregunte algo, yo iba apuntando aquí una serie de observaciones y de impresiones, en primer lugar, me emociona mucho volver nuevamente a la metodología de la escuela de Augsburgo, que tú bien sabes que fue revolucionaria, hay un antes y un después en la lexicografía hispanoamericana, cuando Gunther Hensch y su equipo empezó, empezó a enfocarse, a preocuparse por el quehacer lexicográfico hispanoamericano, a finales de los años 70, bueno, hay una serie de ensayos de Hensch, sobre todo, sobre los problemas, la miseria y esplendor, él hablaba en un ensayo emblemático, entonces empieza toda esta suerte de revolución en el quehacer lexicográfico en Hispanoamérica, que poco a poco fue pausándose, entonces es maravilloso ver que vuelven a salir a flote estos productos lexicográficos con esta metodología y me emociona porque si bien en algún aspecto puede uno cuestionarse ciertas cosas sobre todo con la cuestión teórico-ideológica, ¿no? ¿Por qué oponer España-América? ¿Por qué no oponemos al resto de América? Bueno, ahí se extiende mucho más el trabajo, tú bien lo sabes, bueno, son cuestiones que las podemos comentar después, pero por otro lado y acá voy, lo positivo esa rigurosidad, una rigurosidad en todo ámbito, o sea, la necesidad de hacer encuestas, la necesidad de trabajar en equipo, yo partí presentándote como el director y tú me corregiste, no, ojo, soy el coordinador y esto fue un equipo enorme que implicó tal, cual, cual, y al final la misma población ecuatoriana, eso implica una rigurosidad enorme que yo creo que hay que volver a ella, hay que volver, siempre se decía, Fernando, que estos diccionarios de la Escuela de Augsburgo que son estupendos, son estupendos, son un ejemplo del buen quehacer lexicográfico, son diccionarios paralingüistas, decían los más críticos, sobre todo por la simbología, ¿no? porque claro, había que hablar tantísimo de tanta cuestión, ¿no? Pero, pero emociona, emociona y mientras hablaba yo decía, vaya, hay que volver a esto, hay que volver, sobre todo por esa rigurosidad y esa meticulosidad de relojero suizo respecto a una serie de cuestiones que tú tocaste, ¿no? O sea, de alguna manera conjugar las nuevas visiones críticas y más pro hispanoamericanas o más integrales pero con este tipo de cuestiones que tú nos presentaste. Bueno, muchas gracias por tu comentario porque sí les puedo contar algunas cosas en ese sentido. Indudablemente la metodología ha sido, bueno, fue antes, ahora, pues no solo la tomamos en cuenta pero fue muy cuestionada con muchas cosas. Por ejemplo, incluso ¿qué es un ecuatorianismo? Y había unas discusiones pero una cosa que es importante señalar es la apertura que tuvo Hensch. Yo lo conocí en los años 80, principios de 80 y luego trabajé con él pues desde el año 85. Tuvimos una relación fantástica porque él era muy, muy abierto a las opiniones de todos los que trabajábamos. Bueno, a lo mejor yo con mucho orgullo debería decir mucho de las mías pero, pero, sí, todo esto tiene que ver con la lingüística, ¿verdad? Es lingüística. La rigurosidad y eso, por ejemplo, es importante, creo yo, para un diccionario, que hay una cierta rigurosidad, no cierta, debe haber, y es la rigurosidad alemana, diría yo, que la captamos los que trabajábamos ahí como lexicógrafos y muchas veces, muchas veces con el regaño y eso era porque, claro, para nosotros latinoamericanos debo decirlo, está bien, ahora no y mañana sí, pero en esto de la lexicografía lingüística yo creo que no deberíamos hacerlo. Fue hermoso trabajar con el equipo de la Universidad de Augsburgo, fue una pena que, por supuesto, se acabó, no solo los medios, los medios económicos, sino que también pues fallecieron tanto Hensch como Berner, en fin, a la final el diccionario sí lo tuve que seguir yo solo porque se acabaron todas las ayudas posibles a vidas y por haber, no dura una ayuda 30 años o 35 años, entonces al final sí es mi responsabilidad las últimas y debe haber, las fallas vienen venir precisamente de ahí, 10 años o 7 años que trabajé solo, pero la enseñanza de toda esta forma de hacer lexicografía yo creo que vale la pena, yo creo que un diccionario con esa rigurosidad es conveniente y ahora que yo sé que tenemos aquí varios lexicógrafos o lexicógrafos to be que escuchen un poquito y al fin piensen ¿será o no será? A lo mejor este viejo dice tonteras, pero es la práctica, es la experiencia ¿no? Totalmente, totalmente y luego una experiencia que también te da a ti tu formación como lingüista por ejemplo elaborar encuestas cuando hablabas de las encuestas incluso me 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 porque conecta con con toda una línea de filología rigurosa que viene desde la romanística ¿no? cuando se elaboraban los atlas lingüísticos de viejo cuño en que hay que elaborar encuestas a lo largo del de los países y todo aquello mira otra otra duda que me iba a salir que me iban a aparecer me fueron apareciendo muchas y mientras no haya manitos levantadas yo me aprovecho y me tomo el micrófono las fuentes que usaste porque también a partir de todos estos criterios y todo este cotejo de frecuencia de extensión este criterio geográfico se se redujo ¿no? ¿cuáles fueron esas fuentes? literatura prensa ¿qué utilizaron como fuente? sí claro se utilizó primero todo aquello que había como diccionarios glosarios que había acerca del ecuador tanto en el ecuador como afuera se pudo recopilar una buena cantidad de esas fuentes luego las fuentes de literatura de literatura se usó también mucho de escritores ecuatorianos por supuesto por eso mencionaba que algunas de las palabras se las desechaba porque la gente no conocía y otras pues sí se las ponía luego la prensa también se usó la prensa local la prensa sobre todo la prensa más popular sí se usó la prensa más culta digamos pero se enfatizó mucho en aquellos diarios que son locales y que tienen mucho de lo popular también se usó mucho de eso indudablemente hubo muchos estudiantes de mi cátedra de lexicografía en la universidad católica que eran de lugares alejados a quito y entonces ellos traían mucha información no solamente de prensa sino también por ejemplo de letreros que aparecían en los lugares o de avisos de ese tipo de cosas todo eso se recopilaba y lo interesante es que no había computadora no había computadora esto se hacía en tarjetitas se escribía en tarjetitas y si te equivocabas se tapaba con tinta blanca y ya está ¿no? entonces el cuarto era lleno de tarjetas de manera que eso también hay que señalarlo porque ahora con la computadora pues sí es juego de niños ¿no? pero entonces ese es el tipo de prensa que se usó ya qué maravilla o sea trabajaron con fichas qué emoción ¿no? qué emoción el concepto de ficha luego quedé muy ilusionada con eso de una metodología de este paratexto de este estudio introductorio de 120 páginas que yo creo que los que nos fascina la lexicografía adoramos estos son pequeños tratados de lexicografía a la larga ¿no? estos paratextos estos preliminares ya con una rigurosidad lexicográfica lingüística y que dan cuenta en detalle de cada uno de los de los aspectos por lo mismo quería consultarte ¿qué sucede con el acceso a este diccionario? ¿está en papel? ¿hay un plan quizás de digitalizarlo? ¿o hay algún tipo de convenio con la editorial para mantenerlo en papel? ¿hay facilidades para comprarlo? ¿se puede comprar por Amazon por ejemplo para los que queramos tener el diccionario? linda pregunta primero esto lo publicó la Universidad Católica de Quito se publicaron solamente 500 ejemplares nosotros pensábamos que nadie los compraría pero se agotó la edición inmediatamente y desgraciadamente pues la universidad ya dijo no lo publicamos otra vez en fin pero si está en Amazon en Amazon lo puedes encontrar como diccionario de español ecuatoriano y una cosa interesante la fundación Centro Andino de Estudios Latinoamericanos que es nuestra fundación la puso en tanto en Google Play como en el otro como se llama en Apple Store y es gratuito de manera que todo el mundo puede acceder gratuitamente ese fue ahí si usamos nuestros medios para poner con los digitadores pero está muy bien alguna fallita por ahí pero no hay la introducción y ahí hay solamente la tercera parte que es la parte de los artículos pero todo el mundo puede gratuitamente entrar a esto que fue un gran esfuerzo de nuestra fundación un gran esfuerzo de debo decirlo mi hijo que es el director e incluso todos los medios y las cuestiones porque dijo esto tiene que difundirse no puede quedar en 500 ejemplares entonces todo el mundo puede entrar sea en Android o en Apple al diccionario oye esto es una una noticia maravillosa porque a lo largo de este seminario que ha sido variopinto o sea ha habido de todo tipo de diccionario de reflexión y sigue sigue esta semana y terminamos la siguiente y ha habido un tema transversal que tiene que ver justamente con la cuestión del acceso a un diccionario el acceder gratuitamente o el no acceder gratuitamente y claro es un dilema es un dilema que tiene que ver también con cuestiones económicas con cuestiones de derecho o sea hay tanto aquí metido de por medio entonces siempre pero siempre es una muy buena noticia saber que hay un diccionario de acceso abierto y sobre todo un diccionario como este mira nuestro querido amigo Iván Ramírez que ha estado aquí presente dice para los románticos de la lexicografía tradicional puede que haya supuesto una pérdida del cambio de metodología del clásico soporte de la ficha lexicográfica en favor de metodologías basadas en archivos digitales y corpus por todos esos materiales periféricos pero no cabe duda de que el lexicógrafo y el mecanógrafo agradecen estos avances claro que sí bueno sí indudablemente indudablemente siempre el trabajo sobre todo en tarjetas te tomaba muchísimo más tiempo ¿verdad? porque como sabemos nosotros tenemos el nosotros tenemos el me llamaba sinónimos los sinónimos y entonces hay un cruce total de sinónimos que había que hacerlo en tarjeta ¿dónde está la tarjeta de tal palabra y cuál? ahora pues pones que busque la palabra a la computadora y no tienes que estar en todo el tarjetero ¿no? entonces sí hay muchas ventajas indudablemente todo es cuestión de la época ¿verdad? pero sí que nos divertimos mucho con las tarjetas también ¡oh! dije una anécdota ¿eh? teníamos las tarjetas en un tarjetero con todo con todo el orden del caso muy bonito ¿verdad? en la universidad vino una decana que no le gustaba el proyecto y lo botó todo al patio ponlo otra vez en orden las tarjetas cosa sería ¿no? Dios santo las autoridades las autoridades que a veces ensucian los nombres de las instituciones estas autoridades de turno que nos hacen sufrir pero pero bueno ahora se lo cuenta como anécdotas ¿sí? sí pero pero entonces ya con la computadora no hay no hay problema en la nube todo está todo está en la nube querido Fernando mientras no pregunten que yo estoy emocionadísima ¿existe algún plan tú sabes o quizás alguno de tus discípulos que empiece aquí que veo a nuestra querida Lirian que es una defensora ¿no? de la lexicografía diferencial justamente porque porque da voz a zonas ¿no? sobre todo en nuestros países en que hay tanta diferencia ¿no? hay tanta diferencia diatópica porque también hay tanta diferencia geográfica o sea pienso en tu país ¿no? en tu país precioso que un mundo es la costa otro mundo es la sierra un mundo es la selva el sur como hablaste tú de la zona austral digo esto porque este diccionario por lo que veo quiere ser general diferencial ¿no? pero todo lo que tenga que ver con esta diatopía más detallada ¿no? de tal zona de quizás de tal pueblo todos estos matices se pierden aquí ¿hay algún proyecto que pretenda quizás levantar aquella diatopía o no? en realidad no que yo conozca pero sí hay un proyecto que creo que todavía está funcionando el proyecto del atlas del atlas lingüístico hay una profesora de la universidad católica que está a cargo de la parte ecuatoriana Ana Estrella que entiendo que todavía están trabajando en el atlas lingüístico de manera que sí yo creo que por ahí por ahí sí vamos a tener muchos datos al respecto maravilloso maravilloso y lo otro quería aplaudir esos últimos índices de la botánica y la y la zoología qué aporte más importante porque yo creo que esa parcela es una parcela que une lo enciclopédico lo científico con lo lexicológico y lo lexicográfico y que aunado a un diccionario yo creo que ayuda ayuda muchísimo sobre todo al usuario al usuario común que quizás no tenga acceso a bibliografía más detallada o sea yo creo que también eso es lo maravilloso de los diccionarios que de alguna manera confluyen una serie de cuestiones que tienen que ver con enciclopedia y lexicología y de hecho y esta sería mi última pregunta por si alguien ahí no se anima tiene que ver con esta información semántico-pragmática que se entendería esta explicación semántico-pragmática que se podría comparar con la enciclopédica o no que también con esta nomenclatura lexicográfica que hay tanta y abunda y prolifera yo creo que sería o no enciclopédica o no indudablemente tiene de enciclopédica pero la enciclopedia no tiene tanto detalle de lo pragmático de lo práctico entonces digamos tiene de enciclopédica por supuesto sobre todo sobre todo en los nombres científicos pero esta parte de uso mismo ¿verdad? porque hay muchas palabras que solamente con dar la explicación enciclopédica no se tiene todo el uso exacto entonces eso es lo que se ha tratado de poner aquí con esta explicación sí tiene de enciclopédica por supuesto ya ahí está o sea claro tiene esta complementación pragmática estupendo estupendo bueno querido público si no hay no hay preguntas luego tú vas a ver querido Fernando que estaba la gente comentando emocionadísima por lo didáctica de la presentación que esto nunca se había dado en este seminario nunca ningún lexicógrafo se había detenido en este detalle que es clave es clave sobre todo para para todo aquel que esté empezando que esté internándose en el mundo de la lexicografía y acá encontraron que eres un maestro que es fantástico lo que hiciste que estaban anonadados por las explicaciones te agradecieron muchísimo y yo quiero realmente ah me encanta mientras estaba hablando mira justamente dos de nuestras queridas lingüistas lexicógrafas Lirian y Mercedes Lirian dice muy interesante en relación con los atlas los atlas lingüísticos han estado un poco abandonados y se requiere contar con la actualización de este tipo de obras pienso por ejemplo en el atlas lingüístico y etnográfico de Colombia la ley una maravilla que en su momento ayudó a caracterizar dialectalmente el país pero cuyos materiales ya están un poco desactualizados claro el proyecto se desarrolló entre 1950 y 1982 por otra parte además del valor lingüístico de los atlas estos son bellísimos son unos objetos de culto aplaudo que se esté levantando un proyecto de este tipo en Ecuador Fernando porque hay que volver a la dialectología hay que volver la tenemos muy abandonada ¿no? así es la cátedra la cátedra de lexicografía en sí mismo ya no la hay al menos aquí no la tenemos en ninguna universidad entonces pues que la tuvimos en los años ochentas noventas ¿no? pero ya no en fin hay que ver si hay que ver si es un discípulo tuyo la retoma claro es que como esto como esto no da dinero da solo satisfacción dobles y gozos pero dinero eso no da entonces pues la gente en fin hay que revivirla hay que revivirla quizás con alguna excusa yo la revivo con la excusa que es lexicología no pero ya pero voy a hacer ahora una de lexicografía el próximo año Mercedes nuestra querida Mercedes argentina pero desde desde España nos dice cuando usaran la literatura como fuente ¿qué criterios determinaron el recorte periodo canon o lo regional? interesante porque como se se vio literatura de varias épocas muy antiguas y tal como lo importante era el uso en ese periodo entonces se desechaba no tanto por cuando la palabra apareció sino con que si se la usaba o no en ese periodo entonces realmente la se usó de todo de todo el tiempo lo que se podía analizar sacar palabras pero más lo que primó fue la frecuencia de uso en este periodo del 85 al 2010 muy bien sí como comentabas al principio muy bien siendo aquí las 3.35 en Ecuador será que las 10.35 o no? exactamente 10.35 si les parece quedamos hasta acá no sé ustedes público querido pero yo me voy muy contenta porque es tanta la pasión y tanto el cariño que Fernando siente por su diccionario y digo tu diccionario de una manera metonímica o cinectóquica y en general con la lexicografía que yo creo que nos vamos todos contentísimos en esta primera jornada de esta semana así que querido Fernando un abrazo enorme y agradecido muchísimas muchísimas gracias a ti y claro yo pensé precisamente en eso que íbamos a tener un público interesado en la lexicografía y que tal vez le interesaría pues estos detalles espero que que si sirvió todos pueden comunicarse conmigo por medio del correo soledad tiene nuestro correo y encantado encantado a mí me encanta hablar de esto compartir esto así que muchísimas gracias ha sido realmente un placer participar del seminario adiós para nosotros para nosotros también abrazo querido Fernando y abrazo a todos nos vemos mañana adiós gracias